de la vida. Antes de empezar un negocio, trabaja en tu mentalidad. Recuerda que los mejores negocios son los que se hacen sin dinero. Es decir, hacer dinero sin dinero. Porque se trata de que tú hagas negocio, no de que contigo hagan negocio. Es por eso que tienes que pensar como empresario. Empieza con poco capital, ve haciendo pruebas, ve viendo qué funciona y qué no funciona, y sobre eso vas mejorando. No seas como un joven que se gastó todo el capital alquilando un local, compró mesas, sillas, lo pintó, y hasta se compró una moto para el delivery. Allí se le fue todo el capital, pero le faltaba lo más importante, los clientes. Las cosas se hacen al revés. Primero se consiguen los clientes, y a partir de allí, el negocio se va escalando. Conforme va yendo bien, vas equipándote, vas reinvirtiendo, todo tiene que salir del mismo negocio. Otra cosa, si estás empezando, ahorra al máximo. Haz como los chinos. Los chinos cuando ponen un restaurante dicen, antes de comprar olla nueva, voy a ver quién me puede vender una olla usada. Así se empieza, ya luego cuando el negocio va viento en popa, es que recién empiezan a comprar cosas nuevas. Recuerda que la mejor jugada es hacer dinero sin dinero, y para eso se requiere educación financiera, habilidad, olfato para los negocios, y sobre todo, mucha responsabilidad. Muchas veces el emprendedor se emociona y no se da cuenta que el peor error que puede cometer es empezar un negocio con mentalidad de empleado. Allí es donde empiezan los problemas, porque cuando las emociones suben, la inteligencia baja. Entonces el emprendedor se emociona y empieza a comprar muebles, alquila un local, quiere todo nuevo, todo bonito, tiene mesas, sillas, equipos tecnológicos, permisos, pero olvidan que lo más importante en todo negocio es la clientela. Sin clientela, no hay ventas, sin ventas, no hay ingresos, y sin ingresos, no multiplicas el capital. ¿Qué negocio hacer? Nunca te metas a un negocio que no entiendes, nunca te metas a un negocio que no conoces, y sobre todo, nunca te metas a un negocio solo por la plata. La pregunta no es, ¿Dónde puedes ganar dinero? La verdadera pregunta es, ¿Cómo puedo lograr que esto que me gusta, que me apasiona, me dé dinero? ¿Cómo convierte